¡Suscríbete al canal! ¡Me encargaré de eso después! ¡Se te ha caído algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pasa? ¡Mátenla! ¡Que la maten, coño! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela, por Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Quítame la palabra! ¡Quítame la palabra! ¡Quítame la palabra! ¿Tiene que despedirnos? ¡Quítame la palabra! ¡Quítame la palabra! ¡Quítame la palabra! ¡Eso verá! ¡Eso verá! ¡Por Dios! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Eso verá! 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 ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Por Dios! ¡No puedes ganar más! ¡Que te puedes acertar! ¡No! 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 Gracias por ver el video.